¡Ayuda! ¡Ja! ¡Te tengo! Lali lo ha dado el rescate. Ahora Virgen no es más grande que un troll. Toma arcilla. Muñeca, vendrás con nosotros. ¡Sonríe! Sus pies se hacen más grandes. Lindos ojos. Rapunzel, ¿compartirías tu cabello? ¡Oye, mi barba! ¡Ups, estoy equivocada! Un poco de magia. La troll Poppy es encantadora. ¡Gracias! ¡Tu turno! No, tu turno. ¿Escuchaste? Investiguemos. ¡Son los Vergens! Sigámoslos. Podría haber trolls. Puedo olerlos. ¡Arriba! Los trolls están muy cerca. Esto será divertido. ¿Qué es esto? ¡Ahí están! ¡Atrápalos! Rosa. Corta una flor. Elige pedrería. ¡Gracias, gatito. Deja una pequeña trenza. La pulsera está lista. ¿Los perdimos? ¡Corre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Oh, wow! ¡Zetas! ¡No te distraigas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Nos necesitan! ¡Vamos! ¡Lo sacaremos enseguida! ¡No lo toques! ¿Gusto en verte también? ¡A trabajar! En verdad queremos ayudar. ¡Muchas gracias! Esto es para ti. ¿Y una pulsera de amistad? ¡Mira, Chef! ¡Qué tontería! Y una para ti también. ¡Qué amable! Las pulseras de amistad hicieron que los vergens fueran más amables. ¿Cuántas opciones? Necesito patines. Pero no tiene mi talla. ¿Podemos ayudar? ¡Gía! Pega las plantillas. Corta una pieza. Pega las piezas traseras. Toma un sorbete. Pega las ruedas. Patines especiales para Poppy. ¿Cuándo puedo conseguir patines? ¡Acompáñanos! No hay patines para mis grandes patas. Usemos patinetas. Ok, me arriesgaré. ¡Fuera del camino! ¡Ey! ¡Ouch! Necesito ayuda. ¡Sí! ¡Oh! ¿De quién fue esta idea? Tu pulsera se te cayó. Amigos para siempre. Y no solo eso. ¿Qué tal una cita? ¡Sí! Toma un poco de cartón. Es un arpa. Elige un color. Coloca la segunda pieza. Pega patrones a lo largo de los bordes. El anillo es perfecto. La alicadabra. Una red arcoiris. El sonido de esta arpa es mágico. ¡Que siga la fiesta! Traje bebidas. ¿Bailamos? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡A bailar! ¡Yahoo! ¿Qué está pasando? ¿Es un baile? Acompáñanos. Todos son bienvenidos. ¡Qué dama tan encantadora! ¿Limonada? ¿Por qué está tan alta? ¡Ups! ¡La fiesta terminó! ¡Espera! ¡No se vayan! Ya tocaré. ¡Gran idea, Poppy! ¡Gracias! Eres tan dulce. Encantador. El baile fue fantástico. ¿Qué hay en la nevera? ¿Es helado? Un ladrillo pesado. Yo no comería eso. Hagamos un nuevo héroe. Pega un vientre falso. ¡Yay! Un banco de nieve. Tinta. Usemos... Verde. ¿Te gusta mi nariz? Necesitamos lana de color claro. Recorta las puntas. Diamantino y diamantito. Una tienda de joyería. ¿Tienes algo interesante? Claro, algo para todos. Busco un anillo de compromiso. Tengo algo especial. Perfecto para ti. ¡Oh, mis ojos! Deslumbrante. Te ayudaremos con la propuesta. Toma una pulsera. ¡Ok! ¡Vamos! ¿Dónde está tu novia? Parece que llega tarde. Querido, aquí estoy. ¡Sorpresa! ¡Hola! Mi amor, ¿te casarías conmigo? ¡Oh, claro! Hora de prepararnos para la boda. ¡Hola! Oye, ¿la máquina se rompió? ¿Dónde están los dulces? ¿Quién dijo dulces? Hay que sacudirla. ¡Guau! ¡Plutería! Gracias, Bridget. Toma un poco de alambre. Envuélvelo con un hilo. Ahora decora. Papel de espuma de colores. Corta corazones. Un arco iris de colores. Agrega un velo. Y para mis damas. Claro, aquí tienes. Llegamos. Bienvenidos al salón de belleza. ¿Me ayudan a prepararme para mi boda? Claro, empecemos con tu cabello. ¡Oh, interesante! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Me atoré! Típico, siempre pasa. Gracias. ¿Está listo? Algo no está bien. No interrumpas el proceso. ¡Voilá! ¿Cómo me veo? Hermosa, encantadora. Y para el toque final. Y para ustedes también, chicas. Mucho mejor. Oh no, llegamos tarde. ¡Felicidades! Aplica pegamento. Elige un color. Blanco. Cubre el pastel con glaseado. Píntalo de azul. ¡Yay! Un arco iris. Decora con flores. Un pastel maravilloso. Llegó el día de la boda. Que pasen los futuros esposos. ¿Dónde está la novia? ¡Oh no! Juntos para siempre. Te amo. Y aquí está el pastel. ¡Delicioso! Un nuevo amor en el mundo de los trolls. Toma un poco de tela, amarillo brillante. Recorta pétalos. Hojas coloridas. Forma un marco. Centro suave. Un acogedor tapete de juegos. ¡Ah! ¿Qué es eso? Revisaré. No entres en pánico. Es un bebé troll. Los trolls se convirtieron en padres. Mamá, papá. La pequeña es muy traviesa. Intenta atraparla. Necesitas algo para jugar. ¿Qué te parece? Gracias a Nube. Toma una pelota de ping pong. Elige colores. Las ardillas tienen muchas nueces. El pico está listo. Un ave pelota divertida. ¡Qué maravilloso fin de semana! Hola, chicos. ¡Oh, Bridget y Ray! Y aquí estoy. Los vergan se llevaron una sorpresa. ¡Lluvia! ¡Un dulce! Ni siquiera está nublado. Los niños no deben comer chetas. Mejor mire lo que tiene papá. ¡Guau! ¡Una pelota! No es solo una pelota. Es una pelota voladora. Geniales vacaciones. ¿Quién se esconde allí? Creo un peinado voluminoso con lana. ¡Qué linda! El vestido de fieltro le queda muy bien a Poppy. ¡Oh, hoy es el día! ¡La cita con Ramón! Me veré en el espejo. Debería lucir perfecta. ¿Qué hay en la maleta? Una mascarilla nutrirá mi piel. Pero, ¿y el cabello? Mi canción favorita me está animando. ¡Ups! Queda poco tiempo. Necesito correr. El bebé se está convirtiendo en un troll. Marcas un nariz. Afila un poco un lápiz. El cabello puntiagudo es el estilo característico de todos los trolls. Hagamos pantalones con parches para nuestro troll. Ramón es un troll dulce y amistoso. Decidió invitar a Poppy a una cita. El bosque es el mejor lugar. Solo nosotros y la naturaleza. Y algunos bocadillos. ¡Oh, Poppy! ¡Hola! ¿Llegué tarde? Llegas justo a tiempo. ¿Te gustan los dulces? ¡Los amo! ¡Oh, casi lo olvido! Esto es para ti. ¡Qué lindo! Poppy, realmente me gustas. También me gustas. ¡Oh, tenemos una nueva pareja! ¿Quién se esconde dentro de la canasta? ¡Vaya! ¡Mira ese rizo! Toma un chupete, bebé. Bebé Rock se ve genial. Un rugido atravesó el cielo. ¿Nos va a atacar un dragón? ¿Pero quién es? Un pequeño troll llamado Rock salió corriendo de los arbustos. Este bebé es valiente. El dragón no lo asustó y fácilmente subió encima de la bestia enojada. ¡Jeje! ¡Se hicieron amigos! Ramón vio lo que pasó. Él estaba sorprendido. Rock, hijo, jugar así no es seguro. Papá, es mi amigo. No te preocupes. ¡Bye, bye! Y ahora vámonos a casa. Mamá ya preparó el almuerzo. Retira el cabello. Es estilo troll. Colorido y brillante. Solo mira el cabello. Es increíble. Tan colorido. Es un buen día en la tierra de los trolls. Las flores y las setas están felices de ver los rayos del sol. Poppy fue a dar un paseo por el bosque. Mira todos estos hongos. Las rosas siempre son una buena idea. Vaya, qué flor más grande. ¿Se están moviendo los pétalos? Me asustaste, cariño. ¿Estamos ahogando al escondite? Ven aquí. Vamos juntos a casa. Ramón estará feliz. Haz una figurita amarilla. ¡Qué criatura tan graciosa! Soy del señor peluche. Poppy y los niños llegaron a un prato desconocido. ¡Guau! ¡Qué lugar tan fascinante! Todo aquí está lleno de magia. Pueden jugar, pero no vayan muy lejos. Sí, voy a explorar. Sí, qué hermoso. Una bola de colores. Mira, encontré un juguete. Oigan, bebés, no soy un juguete. Oh, es el verdadero señor peluche. Vaya, lo siento por este malentendido. No te enojes, seamos amigos. Su disculpa es aceptada. Entonces, asegúrate de que esté a salvo. Señora, su cabello es muy cómodo. Gracias. Quédate con nosotros. Elija papel de espuma. Hicimos un corazón. En el mundo de los trolls, incluso los certificados de nacimiento parecen mágicos. Los niños estaban jugando en la sala de estar. La patineta golpeó el armario. Mira, un corazón. ¿Qué dice? Oh, encontraste tu certificado de nacimiento. Sus padres les explicaron qué es el certificado y los ayudaron a poner el corazón de nuevo. Esta importante pieza de recuerdo familiar siempre debe estar a la vista. Hay un coche. Agrega pelaje artificial esponjoso. Un par de antenas puntiagudas complementarán el cochecito de insecto. Papá y mamá estaban tratando de mecer a los bebés afuera. Pero no querían quedarse dormidos. Pequeños. Los niños notaron algo raro en el árbol. ¡Ah, bajemos! Cálmate, no entres en pánico. Es solo un cochecito de insecto. Mira, él quiere ser tu amigo. ¿Tal vez puedas llevar a los bebés? ¡Sí! Ahora los niños pueden viajar por el bosque. Puedes encontrar muchas decoraciones dentro de un viejo joyero. Pasa cuerdas de diferentes colores. Ramón se concentra en el trabajo. No es fácil trabajar en la casa. ¡Oh! Es hora de tomar un descanso. ¿Dónde está mi lira favorita? ¡La encontré! Bueno, comencemos. Las melodías mágicas atrajeron a los oyentes. Un concierto al aire libre hizo felices a los animales. Y Ramón consiguió muchos amigos nuevos. Deberíamos trabajar en los agitadores de café. Hay una cinta antulada a los lados del panel. Hicimos un aplique brillante con piezas coloridas. La familia Troll está aquí. Un hermoso retrato familiar que pintaste tú mismo se ve increíble. La bebé Pop está irritable y llora todo el tiempo. Creo que sé qué hacer. Espera un minuto. Te traeré algunos materiales. ¿Qué estás haciendo? Unas brochetas. Es un secreto. Ten paciencia. Vamos a hacer un retrato familiar. Bueno, necesitaremos pegamento, un pincel y unas tijeras. Todo está aquí. Comencemos. Está resultando genial hasta ahora. Y es solo el comienzo. ¡Guau! Hicimos algo muy hermoso. Toda la familia vino a ver la obra maestra. Hacer algo juntos acerca a la familia. Esta arcilla es tan colorida. La arcilla rosa pastel se ve como un delicioso fondant. Pon las bolas una encima de la otra. Sí, parece que es el cumpleaños de alguien. Ramón está ocupado con los preparativos. Tengo regalos, algunos toques finales y está listo. Oh, a los bebés les encantará la sorpresa. Estoy preocupado. Hola, realmente te preparaste. Pop, Rock, feliz cumpleaños, niños. Miren cuántos regalos hay. Esta caja es para papá. ¡Guau! No puedo esperar para abrirlos todos. Eso no es todo. Un pastel para mis pequeños trolls. Ramón, hiciste un gran trabajo. Pop, come un poco. ¡Mmm, qué rico! La fiesta de cumpleaños estuvo genial. Listos para un nuevo aspecto. ¿Qué color elegimos para Poppy? Escribe en los comentarios. Rosa. ¡Mirada expresiva! Necesitamos una nariz más grande. Nuevo mono. Nuevo cabello. Toma un poco de fieltro. Diadema con flores. Vestido en colores a juego. Patrón floral. ¿Qué? No escucho bien. Orejas más grandes. Una encantadora chica troll. La pareja enamorada pasea por el bosque. Ramón, eres increíble. Cualquier cosa por ti. Hay un charco frente a Poppy. Querida, te ayudaré. Ramón coloca su chaleco en el suelo. Oh, hay más aquí. Los calcetines entran al juego. Suave y seco. Hora de un helado. Ups, se cayó. Disfruta. Tengo un regalo para ti también. Una tarjeta. Con una sorpresa. ¿Cuántas chispas? Hice lo mejor que pude. Elige una muñeca rota. Esta. Agrega volumen con arcilla ligera. Esculpe el rostro. Orejas puntiagudas. Mezcla colores. Pinceladas. Un diente. Elige cinta. Colas divertidas. Mangas fruncidas. Haz un delantal. Prueba los zapatos. Bridget Bergen causará problemas. Bridget está admirando el paisaje. Alguien se acerca. Linda pareja. ¡Oh, Ramón! Debería estar en su lugar. Él será mío. ¿Les importa si me uno? Hacia un lado. Eres tan lindo. ¿Quieres salir conmigo? Ya basta. Nos vamos. Lo siento. Llámame. Lo atraparé. Necesitamos una parte de plástico. Córtala. Recupere el elemento. Lentes potentes. Ojos brillantes. Cuelga una cuerda. Binoculares para espiar en secreto. ¡Qué intrigante! Bridget tiene un plan asturto. ¿No hay nadie? ¿Estéreo? A todo volumen. Es mi banda favorita. Te atrapé. Átalo fuerte. Vamos, mi amor. ¡Ramón! Bridget para. ¿Qué hacemos? Ella planeó todo de antemano. ¿Qué? Una bola de arcilla. Corta en forma de llave. ¿Cuántas llaves? Cuenta y escribe en los comentarios. Enhebra un anillo. Un montón de llaves con un mosquetón. Pero ¿cómo encontramos la correcta? El rey está sentado en el trono. Ayúdenme a salvar a Ramón. ¿Qué pasó? Bridget secuestró a mi novio. Bueno, lo resolveremos. Ramón, mi amor. Eres solo mío. Aquí está. Oh, querido. Tranquilo. No hagas ruido. Querida, estoy feliz de verte. ¿Cómo lo liberamos? Necesitamos una llave. Debe estar cerca. ¿Dónde las guarda? Quizá en el lugar más obvio. Correcto. Abriendo. No, no encaja. Prueba otra. Nope. Ups. Bien, aquí enteremos aquí. ¡Qué belleza! Y tienes una bonita corona. Está distraída. Rápido, la última llave. Dale a me gusta para liberar a Ramón. Lo tengo. Querido, eres libre. Gracias, mi amor. ¡Huyamos! ¿Tienes un palacio? Claro. Vamos a encontrarte un trono adecuado. ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¿Qué? Envejez el fondo. Deja un mensaje importante. ¡Oh! ¿Una confesión de amor para Bridget? ¡Pluma incluida! Entrega la nota al asesinatario. No quiero verte. ¿Por qué? Por tu culpa, mi amor con Ramón se arruinó. Pero yo... ¡Adiós! Debo confesarle mis sentimientos. ¡Oh, Ramón! ¡Mi amado! Bridget, no me rendiré. Le escribiré una carta de amor. ¡Wow! Una nota de tres metros. El rey la empujó abajo la puerta. ¿Qué es esto? ¡Oh, el rey! ¡Es tan lindo! ¡Oh! Mi rey, soy tuya para siempre. ¿Te lastimaste? Este es el mejor día de mi vida. Cariño, ¿quieres ser mi esposa? ¡Sí! Vamos a prepararnos. Un vaso será obvio. Píntalo de dorado. Esto es para la novia. Decora con lentejuelas. Todo está listo para la despedida de soltera. Bridget, duerme dulcemente. Oye, dormilona. Te dormirás toda la fiesta. Estamos retrasados. Abuela, esto es una día de manupcial. Hermoso, equipo novia. Vamos a la fiesta. Karaoke, canciones para todos. No puedo ver sus manos. Y aquí está la piñata. Jay, tu despedida de soltera es increíble. La fiesta fue inolvidable. Vayamos al taller. Lali y Lu necesitan un conjunto. Prepara la tela. Dibuja el contorno. Hora de lavar. Vestido. Falda de tul. Un velo con corona. Bridget, eres hermosa. Las hadas de la belleza están aburridas en el salón. Mi amor, ellas te ayudarán a resaltar tu belleza sobrenatural. Genial, a trabajar. Hay mucho trabajo por delante. Adiós, querida. Mira esa joya. ¿Por dónde empezamos? Quiero eclipsar a todos. Necesitamos tela. Coseremos el mejor vestido. Jay, prueba de vestuario. Oh, eres hermosa. No olvides el pelo. Una belleza impresionante. Lo logramos. Genial. Vaya, se está formando una tormenta. Inserta las piernas. Adjunta las manos. Toma papel de espuma. La nube está a punto de cobrar vida. Ponle calcetines. Nube es un invitado importante en la boda. Los invitados se reúnen. Hola a todos. ¿Empezamos? Aquí viene la novia. Mi amor. Qué hermosa eres. Lo sé. ¿Aceptan ser marido y mujer? Por supuesto. Juntos para siempre. Jay, felicidades. Oh, me estoy poniendo nerviosa. Respira, todo está bien. Felicidades a los recién casados. Nos espera una vida feliz. Recorta pétalos. Amasa arcilla. Arma capullos. Pégalos a los tallos. Dibuja una cara. Envuelve con una cinta. Un ramo para la hermosa novia. Hora de la fiesta. Todos bailan y se divierten. Conquistamos la pista de baile. Tengo una idea. Nube, ¿me das el micrófono? Quiero hacer un brindis. Soy una pareja maravillosa. Que sean felices. Gracias. Hora de lanzar el ramo de la novia. ¿Listos? Buena suerte. Adelante, joven. Querida, ¿te casarías conmigo? Sí. Otra boda en el horizonte. ¿Qué? No, no, no. ¡No, no! Adelante, ¿qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!